Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles un video especial hablando de la cronología de Lucía una fragancia muy icónica de la empresa Oriflame es una fragancia que ha estado por décadas en la empresa y bueno, si eres nuevo en el canal, yo normalmente hago de vez en cuando videos acerca de la historia de algún producto, cómo ha ido evolucionando o qué tipo de trasfondo ha tenido para que tenga algunos cambios en la actualidad entonces hoy le tocó a la fragancia Lucía, acá todavía tengo la anterior versión pero detrás de esta hubo otras más de hecho, la Lucía, vamos a hablar un poco sobre la fragancia Lucía es una fragancia que está inspirada en el festival ceremonial Santa Lucía en Suecia que es en el 13 de diciembre, muy cerca a mi cumpleaños esta es una celebración a base de una sueca que lamentablemente fallece y esta persona por todo lo que ella hizo se le recuerda bastante hacen toda una procesión donde todas las mujeres visten de blanco con un lazo rojo y de esa manera es como que portan luz, tienen una corona de hojitas, de florecitas tienen un lazo rojo y también portan velas se trata sobre una festividad donde puedas transportar paz, luz, serenidad a otras personas es un festival muy bonito en Suecia, lo puedes encontrar en Youtube hasta en eventos importantes que se recuerda esta gran festividad y de ahí parte el concepto de la fragancia Lucía de hecho, hubo una época en Suecia donde ponían a la Lucía como una corbatita roja y la caja de la fragancia Lucía, la primera Lucía tenía estos lazos rojos la fragancia Lucía también tenía, esta era la primera versión pensarán que es la misma pero no la primera versión era un poco más gordita por esta parte y era digamos como una esfera partida en dos y el color de la esencia era bastante amarilla era un tono bien amarillento y contaba en ese entonces con su talco y su crema corporal como pueden ver, si ustedes buscan en Youtube en las imágenes del festival Santa Lucía las mujeres suecas son muy atractivas por naturaleza tienen una herencia muy bonita por eso tienen unas caballeras en dorado tienen facciones muy muy angelicales y bueno, siempre se visten de blanco bueno, en esta festividad con el lazo rojo ilumina e inspira incluso cuando llega a la oscuridad ilumina con su belleza interior su belleza es fuente de pureza y esperanza a mi me encanta por ejemplo, una de las fragancias que siempre como que quería como que relajarme simplemente me ponía un poco de la Lucía y era un aroma pues excepcional muy muy fresco y vamos a buscar en Fragantica mientras va cargando la página vamos a ir viendo que el precio normal de la fragancia Lucía era de 92 soles a pesar de ser fragancia tenía un precio más elevado de lo normal bueno, en esta época no teníamos muchos perfumes por ejemplo, el Giordani era agua de perfume y estaba valorizado en 104 soles imagínense, o sea me refiero de que es una fragancia que sí tiene su costo ya la encontré, la Lucía y bueno, acá se lanzó en el año 2006 y acá están las notas de salida magnolia, limón de amalfi o la lima de amalfi rosela negra, hiedra y mandarina el corazón es de jazmín, jacinto orquídea rosa con violeta y la base es de melocotón sándalo, almíscles, arzamora notas amaderadas y ciruela de damasco es una fragancia que miren el furor que tuvo por bastantes años y es una fragancia que bueno tiene bastante una bastante trayectoria en la empresa y bueno, ese fue el primer catálogo que yo pude conseguirlo bueno, yo colecciono los catálogos desde el 2009 entonces no pude conseguir el del 2006 luego nos pasamos un mes después en noviembre del 2009 sacan una versión de la Lucía pero en una presentación para poder llevarlo al bolsillo en la cartera, por así decirlo las mini fragancias actualmente a nivel de Europa Eclat Woman, ya no se llama Eclat Woman se llama Eclat Femme Jordani Gold y la Lucía se encuentran todavía en Europa Precious, sí es un perfume que ya se descatalogó totalmente a nivel mundial pero miren Lucía y siempre la Lucía lo tenían de tener cualquier colección de la Lucía tenía que ser roja con blanco ese era digamos el toque distintivo de la fragancia ¿no? es tan agradable poder olerlo a ver, y ahora sí nos pasamos al año 2011 donde a ver Lucía cambia ahora sí digamos un poco de su el empaque pero a la vez también cambia el color de la fragancia acá está sigue siendo la misma modelo bueno la primer modelo no era ella la modelo de Lucía era una modelo bien autóctona de Suecia donde no tenía digamos las cejas un poco de este color era un poco más rubio y bueno esta era la y tenía como un corbatita en rojo ¿no? un corbatín perdón esta era la que ya era parte de la nueva esencia bueno la nueva versión que como pueden ver es similar muy similar a esta para prácticamente idéntica solamente que como les comento cambia también un poco el color de la fragancia ¿no? en este caso estaban poniendo como notas ya principales la violeta jazmín con toques de sándalo de india y el durazno blanco ¿no? esta era una fragancia con notas frutales florales y un toque amaderado prácticamente más se le presenta el toque floral luego el toque frutal y por último el toque amaderado ¿no? y bueno esta era otra versión de la lucía que actualmente bueno hasta hace poco lo hemos podido tener y se lanza un precio bueno valorizado en 95 soles y bueno en esta época se lanzó a 64 soles 90 ¿no? de ahí nos vamos a pasar al año 2014 les comento que después de su lanzamiento no sé qué habrá pasado no sé si solamente fue en Perú si hay alguien de años en Oriflé también me podría ayudar con este dato la sacaron a la lucía simplemente la sacaron del catálogo ya no lo podíamos conseguir y obviamente recuerdo que cuando en el 2012 que yo ingresé mis primeras socias y algunas clientas más me exigían que por qué no estaba ya la lucía que era una fragancia pues muy icónica de que cómo la han podido sacar en el año 2014 específicamente en el catálogo 7 que fue en mayo se relanza la lucía con el mismo código de acá del 23 223 solamente de que cambiaron ya la modelo acá se le puede observar igual de blanco con el lazo rojo y tu aura luminosa existe un accesorio invisible que solo lucen algunas mujeres lo llaman encanto gracia y ángel muy bonita concepto sobre la fragancia acá ya baja su precio valor a 79 soles 90 y bueno si ahí volvimos a tener a la lucía lo ponen como nuevo pero no era nuevo para los que ya conocíamos en ese entonces era como un relanzamiento que lo volvían a poner en catálogo y no saben cuántas personas estaban queriendo comprar en ese catálogo porque extrañaban bastante hemos prácticamente fueron tres años que nos quedamos sin la fragancia lucía para el año 2015 un año después se lanza una 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 fragancia de la gama lucía pero me dio una lástima que actualmente ya no lo tenemos se llamaba lucía starlight y embusqué bastantes reseñas de esta fragancia y era una de las fragancias dice más digamos exóticas que había sacado oriflame esta era una fragancia que es bueno era la primera vez que sacaban una versión desde 2006 hasta el 2015 casi nueve años casi una década que no habían sacado ninguna otra versión de la lucía a pesar de que había sido un éxito de venta rotundo a nivel mundial esta fragancia contenía el yuzu que es un cítrico japonés que esto actualmente lo hemos podido encontrar en la fragancia wake up el patchouli blanco que lo tenemos también en bastantes perfumes de mujer pero la primera vez que se había utilizado esta flor se llamaba la clavilia o la clavilla perdón no clavilia sí esta flor se le conoce como la bella de la noche que es una flor que florece en la noche es algo muy interesante porque todas las flores por no decir casi todas florecen en el día cuando les cae la luz del sol pero esta florecía a la luz de la noche entonces este era digamos el corazón de la fragancia era una fragancia que también acá dice la naturaleza y belleza que solo se abren en el atardecer atraen a las mariposas nocturnas capturando así la magia del atardecer esta fragancia se lanza a un precio valor de 100 soles y bueno me hubiera encantado encantado no saben cuánto me arrepiento en esa época yo dije para qué me compro si yo en esa época no vendía mucho más me dedicaba a mis estudios a lo que era la red en Oriflen y no me hubiera gustado tenerla no ni siquiera quiero no se le no se le siente mucho este es un catálogo ya de bastantes años pero bueno así teníamos la segunda hermana y he visto que yo sé de que no es una florcita que se crezca crezca mucho o que la puedan obtener bastante no sé si esa fuera la razón que la sacaron ya lo tuvimos lo tuvimos por un dos a tres años esa fragancia con nosotros para el año dos mil dieciséis la fragancia lucía ya no teníamos el talco ni la crema corporal de la fragancia la retiraron pero si tuvimos este desodorante hasta el año dos mil veintiuno podíamos todavía tener este desodorante con la esencia de la fragancia lucía y bueno lamentablemente ya no está pero es bonito recordarlo para el año dos mil dieciocho se lanza la tercera hermana porque muchos creen de que la lucía bright aura era la segunda hermana pero ella fue la tercera la segunda fue la lucía starlight quien sabe esperemos de que en algún momento la saquen otra vez y bueno esta chica si se nota de que tiene bastantes características suecas miren las cejas que no son tan digamos oscuras son bastante arrubias los colores celestes medios con un toque grisáceo los labios bien digamos delgaditos pero o sea un maquillaje bien natural pero destacando siempre la luminosidad con los labios esto siempre se inspiró las lucías y en este caso era la lucía bright aura refleja la gloria femenina con esta esencia exclusiva inspirada en la flor sueca forget me not esta es una lucía que tenía como corazón la flor forget me not o la flor no me olvides con grosela blanca y cedro son tres ingredientes principales muy característico desde de suecia no la caja actualmente también ha sido cambiada hasta la nueva presentación la caja anterior era un poco más simple pero al menos la fragancia en lo que es el diseño hasta el momento lo seguimos teniendo lo único que ha podido cambiar ya desde el año 2020 más o menos que todas las fragancias de oriflame han cambiado el atomizador para que tenga mayor duración o fijación a la piel y por ende te dure más la fragancia pero en lo que es diseño y la esencia es la misma la tapita de esta fragancia es la que hasta ahora la tenemos esta ya la tengo tantos años también parece como un cristal como que ha sido como roto no se tiene como full líneas y esta fragancia vamos a a esparcirlo vamos a buscar ahora a ver acá fragantica por ejemplo fragantica todavía tienen las dos a ver antes de pasar a la lucía bright ahora vamos a ver un poco de la lucía starlight tenía pera pimienta rosa y el yuzu la flor clavilia o la maravilla miel con lila pachulí durazno y ámbar así era el empaque de la cajita de la lucía starlight me arrepiento tanto de no haberlo podido conseguir en su momento y ahora si pasamos a la lucía bright aura que bonitos diseños que han tomado de la fragancia y vamos a ir a sus notas va a tener cáscara de limón grosela blanca y la manzana verde como nota de salida una nota de salida frutal el corazón la flor no me olvides o la flor forgemino peonía con magnolia muy floral y la nota de base almizcle cedro y ámbar pero les comento de que esas notas del final no se le siente mucho a la fragancia en sí a diferencia de la lucía normal la lucía bright aura si se le siente más como un 50-50 del toque floral y el toque frutal no en cambio la lucía se le siente un poco más perdón el toque amaderado también se le siente la nota de la lucía original es como una mezcla entre lo que es flores fruta y madera por eso si eres más amante de flores te va a gustar más la lucía bright aura y también se lanza a un precio de 100 soles valorizado en 100 soles y bueno se lanza a 59.90 es una fragancia que bueno actualmente las lucías cuando bajan a 40 soles no saben cuántas clientas hasta he tenido suscriptoras que han venido de visita de otras ciudades y han querido adquirir la lucía porque dice que les recuerda muchísimo años atrás o sea fue una de las fragancias más icónicas de la empresa y actualmente en el año 2023 lucía vuelve a cambiarse pero tiene un diseño mucho más similar a la lucía bright ahora en lo que es al menos la tapa la estrella sigue siendo así de grande y bueno ahora también las letras no sé si se pueden ver ver las letras de la lucía anterior eran un poco más anchas ligeramente más anchas y separadas ahora son más delgadas y juntas y oriflén ya no está arriba está en la parte de abajo y la cajita es así como si fueran copitos de nieve pero a la vez iridicentes brillantes y bueno sigue siendo hecho en Polonia y creado en Suecia todavía lo sigo sintiendo muy fuerte la lucía voy a ponerme acá un poquito mientras vamos a ir enseñando que han agregado a la colección este jaboncito perfumado que le han incluido muy aparte de la esencia de la lucía una flor que también crece bastante en Suecia para tener para ponerlo dentro de la esencia de este jabón en barra de lucía bueno se le a ver la fragancia de lucía le sigo sintiendo ese toque bien floral con notas medias dulces medias cítricas y muy muy femeninas muy frescas de hecho la gran mayoría de clientes que le siempre a mí me gusta a veces preguntar cuando veo que repiten tanto alguna fragancia o producto siempre le digo que le has visto en esa fragancia que te guste tanto y todas me responden lo mismo la frescura que te deja no agobia es una esencia que ha estado por tantos años y que no la quieren cambiar hay muchos también que prefieren mucho más la lucía ahora por sus notas florales pero también con digamos con el mismo significado de que les gusta que sea bien delicado floral y bueno acá tendríamos la colección de las lucías una lástima que todavía ya no está la lucía starlight pero yo creo que más adelante posiblemente saquen o una cuarta hermana o vuelvan a traer a la lucía starlight que sería un éxito yo creo porque las que son amantes de estas fragancias apuesto que les gustaría y o también sacar alguna colección especial por ejemplo en el 2006 sería para el 2026 por los 20 años de la lucía no sé sacar una colección de joyas o una cartera inspirada en lucía no sé algo para poder seguir animando a que las próximas generaciones sigan probando esta excelente fragancia si eres de una persona que le gustan las fragancias florales les gustan las fragancias femeninas o frescas para poder llevarlo por ejemplo en días muy caluros eso sí las lucías yo lo siento perfecto para un día no lo siento para la noche a excepción de la otra lucía listo entonces cuéntame si tú algún momento te gustó bueno haz comprar la lucía te piden la lucía o tú usas la lucía dentro de tu de tu repertorio de fragancias y bueno déjame cuál es tu favorita actualmente tenemos la lucía bright aura y la lucía pero si llegas a probar la lucía starlight cuéntamelo también cuál fue tu experiencia ah y también la duración de las lucías depende difiere hay algunas personas que le duran 4, 5, 6 horas a lo mucho tengo dos clientas que ellas por ejemplo me dicen que las lucías ambas lucías en su piel les dura todo el día me dicen yo me voy todo el día a la noche y todavía lo sigo sintiendo en mi piel entonces es algo muy interesante recordar que siempre antes de echarnos nuestras fragancias o perfumes ponernos crema hidratante después de la ducha ponerlo en las zonas de punto de punto de presión de nuestro cuerpo donde ahí hay más calor y bueno esos son otros detalles más muchísimas gracias por ver este video gracias por ver este tipo de video también si te gusta mucho este contenido y bueno nos vemos en el siguiente video ya me falta doma el video de accesorios y con eso culminamos nuestra sesión de videos de campaña 6 del 2023 muchísimas gracias por ver por verme y nos vemos en otro siguiente video chau 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 chau